Muy bien, el número 8 está presente, listo para escuchar la opinión de nuestro jurado. Comenzamos con Fernando Armas, lo escuchamos. Buen broche de oro para cerrar esta gala definitivamente con el gran Tito Nieves, nuestro Tito Nieves. Nuestro Tito Nieves, muy bien, a mí me encanta siempre ver a Tito Nieves porque disfrutamos todos, nos alegramos todos. El sonido estuvo un poquito forzado ahí, pero bueno, creo que todos hemos alegrado, en todo nos hemos divertido con tu presencia. Tito Nieves. Muchísimas gracias, Fernando. Mari Carmen, te escuchamos. Adolfito, antes quiero felicitar y saludar al elenco de baile maravilloso del Che, que baila hermoso. De blanco. Lindo, de blanco, pura luz. Muy bien, Tito. Hay que tener cuidado con el tiempo porque seguimos corriendo un poquito y efectivamente, como ha dicho Fernando, en los mambos todavía no me convence, los tiempos están ahí medio cruzados, hay que tener cuidado con eso. Muchísimas gracias, Mari Carmen, Marín. La gente dice no, pero eso es lo que piensa. Está bien, es lo que ha escuchado. ¿Qué les pasa? Ricardo Morán. Escuchamos su opinión. Tito, es en realidad repetir un poquito lo que dije ayer. Yo siento que en el escenario encantas. Que la gente se vacila cuando te ve, disfruta de tu interpretación y eso a ti te augura una muy buena carrera en este mundo de la salsa y del canto. A mí me parece que como Tito Nieves han aparecido algunas imperfecciones el día de hoy, como el tema del tiempo, una desafinación aquí y allá, que no la hacen una presentación tan limpia. O sea, chequen cuanto al entretenimiento, chequen cuanto a la simpatía, la diversión, hacer bailar a la gente. Cuanto a limitación, hay cositas ahí que afinar, la verdad. No ha estado tan limpio el día de hoy. Muchísimas gracias, señores del jurado. Le pido a Tito que tome asiento.